Si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, ¿eh? No se van a desalojar la iglesia, cambio. No se van a desalojar la iglesia, cambio. Si no, a palos y que cambio. De las afueras tenemos rodeos de personal. Vamos a tener que operar las armas. Sacarlos como sea, cambio. Bueno, pues hace ya como cinco años o más, Oscar Bañuelos me planteó la posibilidad de escribir una historia sobre el 3 de marzo para llevar lo que iba a ser en aquel momento una TV Movie. Y me puse un poco a la tarea. Pues han sido cinco años de desarrollo del guión, con sus subidas y sus bajadas. Aquello decayó lo del tema de la TV Movie, pero bueno, fuimos adelante y al final conseguimos que alguna productora como Sonora entrara al trapo. Y bueno, decidimos hacer un guión para un largometraje de ficción, que es lo que se ha convertido finalmente, ¿no? Para mí desde el principio ha sido algo más allá de un reto profesional, que también lo ha sido, pero ha ido más allá de ello, ¿no? Porque para mí también, sin duda alguna, ha supuesto un reto personal y político. Personal, porque yo viví de una manera muy directa, con ojos de niño, un niño de 14 años, pero por mis relaciones familiares viví muy de cerca aquellos hechos, que me marcaron de una manera muy profunda, ¿no? En mi manera de ser, mi manera de pensar. También un reto político en el sentido de que yo he tenido luego mucha relación con personas que tuvieron un protagonismo importante en aquellas luchas, como Jesús Fernández Naves, El Chave y otros muchos, como Andoni también, Andoni Chasco y José Luis Socio. Y que de alguna manera, en el trabajo político con ellos, también ha sido muy importante para mí a la hora de construir este guión, ¿no? Me ha ayudado mucho. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, fuimos avanzando hasta que le dimos forma. Y es cuando entró Héctor a colaborar, ¿no? Yo trabajo en Sonora Estudios, como parte del Departamento de Desarrollo de Proyectos. Entonces, cuando el guión de Juan llega a Sonora, empezamos ese proceso interminable de búsqueda de financiación, que se alargó, pues eso que estamos hablando, de cinco años aproximadamente. Llega un momento en el que me proponen un poco colaborar en la reescritura del guión, ¿no? Un poco sobre la armazón que había construido Juan, retocar algunas partes de tramas, personajes, etc. Y bueno, la verdad que cuando me lo proponen sí que tuve una sensación de vértigo, ¿no? Porque, aunque yo no viví los hechos personalmente, porque no había nacido, pero, bueno, sí que son unos hechos que han quedado, pues, muy marcados tanto en mi familia como, yo creo, en la mayoría de familias de Vitoria. Todo el mundo asegura que su padre estaba adentro, ¿no? Que, al final, es posible que en algunos casos ni siquiera sea cierto, pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es que, de algún modo, se ha trasladado que todos los padres de Vitoria estaban aquel día dentro de la iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito porque, aunque fueron unos hechos trágicos, de alguna manera nos unieron como ciudad. Sin querer destripar la peli para que luego la gente vaya y sea una sorpresa también, ¿no? Porque es una película con sorpresas, como debe ser. Bueno, podemos decir que es una historia de una familia de clase media y hay una relación madre, o sea, padre-hija, y la protagonista que es Begoña que, para mí, es un símbolo de lo que era Vitoria en aquel momento. Una ciudad virgen, por decirlo así, una ciudad joven, una ciudad en la cual nunca pasaba nada, que se llamaba, que le decían ciudad levítica, de curas y militares, y que, sin embargo, encerraba una gran potencialidad de cambio en sus calles. Y, para mí, el 3 de marzo supone eso, ¿no? Ese cambio, a partir del 3 de marzo las cosas ya no son lo mismo. Y tampoco van a ser lo mismo las cosas para Begoña. Begoña va a cambiar, se va a convertir en mujer, va a pasar de ser una niña a ser una mujer, pero también va a tomar conciencia política. Y esto lo va a hacer a través de una historia de amor, ¿no? Como las grandes historias de amor, que al final tienen que ver también con la política. Aquí en Euskal Herria estamos muy acostumbrados, ¿no? A historias de amor mezcladas con acontecimientos políticos y con luchas políticas emancipatorias. Y este es un caso de estos, ¿no? Y, bueno, luego hay toda una historia muy coral, aparte de los personajes principales, que son esa familia de clase media, el compañero de Begoña y sus amigos también, que de alguna manera representan a algunos de los líderes, también les he robado a ellos sus historias, a naves y compañía. Y, bueno, las he de alguna manera introducido en el guión para hacer una historia coral, que no solo solamente de una familia, sino que refleje, pues un poco, una panorámica de lo que fue aquel momento. Y, con todo ello, pues va avanzando la historia hacia un clímax, ¿no? Que no puede ser otro en este caso que un clímax dramático, como fue la matanza, la masacre, el crimen terrible que el Estado lleva a cabo con los cinco trabajadores que mueren, que son asesinados en San Francisco, ¿no? Yo creo que hay un entusiasmo colectivo, igual que hubo en el 3 de marzo del 76, salvando todas las instancias, esto es una película, ¿no? Pero, bueno, eso es algo que como que se contagia, yo creo, ¿no? Que es bonito porque como que la historia contagia al propio rodaje, ¿no? Y eso es una cosa muy especial, ¿no? Que yo no había vivido nunca y que me provoca sensaciones muy positivas, ¿no? Que yo no había vivido nunca y que me provoca inseciones muy positivas, ¿no? Tak tocó.